Ay que chica más bonita en el medio de la pista Ella mueve su cintura, ay mamá que calentura Ella tiene su cadera, ella alumbra sin la pista Señora, señorita, a mí me va a matar La DJ es la, un monte, un monte de son Avant l'été si belle, toutes les filles sont belles Elle danse tout en cadran, sur un air latino Et moi je deviens dingo To the big jump, it's non-stop y'all But wear your hands y'all Yeah Fuego, fuego, en la pista Fuego, fuego, discoteca Fuego, fuego, ganetito Fuego Fuego, fuego, en la pista Fuego, fuego, discoteca Fuego, fuego, ganetito Eh, eh, oh, oh Y salta, salta, salta Eh, eh, oh, oh Derecha, izquierda Eh, eh, oh, oh Todo el mundo Todo el mundo Eh, eh, oh, oh Conmigo Ay que chica más bonita En el medio de la pista Ella mueve su cintura Ay mamá que calentura Ella tiene su cadera Echa alumbra sin la pista Señora, señorita Ami, mér amada El DJ es la El DJ es la El monte, él monte, le son Apprend les decibel Toutes les filles son belles Elles danse tout en cagón Sur un air latino Y muestra tendón Oh, 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 oh Si, uh, oh Come on, I mean Let's do the beat, yo Come on, y'all I'll bite it back, y'all Fuego, fuego, en la pista Fuego, fuego, discoteca Fuego, fuego, galetito Fuego Fuego, fuego, en la pista Fuego, fuego, discoteca Fuego, fuego, galetito Y salta, salta, salta Derecha, izquierda Todo el mundo, todo el mundo Conmigo, señoras y señores Yo voy a explicar a todos los cantos del mundo Cómo se baila ese ritmo bonito Conmigo, la mano para arriba La mano para abajo La mano para arriba La mano para abajo Derecha, izquierda Y derecha, izquierda De gozar y de bailar Con nuestro amigo Antonio Chavo Fuego, fuego 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 Gracias. Gracias.